La escuela orquesta de Berizo, pero ¿por qué estoy con ella? Vamos a decir, no, no entiendo, el jardín, la escuela orquesta de Berizo. María Eugenia, muy buenos días, bueno, sufrieron un hecho vandálico bastante lamentable dentro del jardín, ¿no? Sí, buenos días. Durante el fin de semana largo, el jardín que está en el corazón del barrio Obrero y que recibe más de 300 niños de esa zona, que es una población con muchas carencias, sufrió un robo enorme, se han llevado todas las cosas tecnológicas que hay en el jardín, televisores, las computadoras del carro informático, elementos que se usan para dar clase, los implementos de cocina, las ollas, los cucharones, y entre todas las cosas, la orquesta de escuela de Berizo, que pertenece al programa Coros y Orquestas de la provincia, tiene ahí lo que llamamos un núcleo, que es un lugar donde vamos a dar clase para los niños de la sala de 5, clases de violín y de violonchelo, y los instrumentos que dejamos ahí para dar clase también fueron sustraídos por estos ladrones, unos instrumentos muy peculiares, porque para dar clase a niños de esa edad son instrumentos de un tamaño muy pequeño, que no les sirve a cualquier persona, sino simplemente al trabajo que estamos realizando dentro de la orquesta, en el jardín. Recordemos, Daniel, que lo que te recuerdo hoy a la audiencia, que lo que les robaron fueron dos violines, cuatro violines y un violonchelo. Los violines miden un octavo, más o menos, y el violonchelo un octavo también, o sea que son elementos para nenes de cuatro años, cinco, de cinco años. Son violines y violonchelos muy pequeños que se utilizan justamente para darle clases a niños de cinco años, no son instrumentos del tamaño de un adulto. Entonces, no tienen una circulación en el mercado, pero bueno, nosotros como somos una orquesta que tiene muchos años de eficiencia en Berizoc, ya cumplimos 17 años, y una inserción fabulosa en la comunidad bericense, a muy poquitos días de haber sucedido esto, dos familias se acercaron a donar instrumentos, que si bien no son los que necesitamos para el jardín, porque son violines grandes, vienen bien para la orquesta, de todas maneras, y también una empresa de la ciudad de La Plata se acercó para ofrecernos comprar y reponer esos instrumentos que han sido sustraídos de una manera muy generosa. Nos quedamos con ese abrazo de la comunidad, que a pesar de este momento triste que vive el jardín, podemos sentir que estamos acompañados y nos apoyan. Y una cosa más que queremos decir... Te quería consultar también, María Eugenia, porque bueno, están contentos que la gente se solidarizó con ustedes. Pero sabemos que los delincuentes, vamos a decirle así, porque son delincuentes, están ofertando los violoncheros y los violines en las redes sociales. Y hay algo para contar, Daniel, vos sabés que hace unos días llamaron, se contactaron con la escuela de... con la escuela de orquesta, para decirle que tenían y les vendían lo que le habían robado. Sí, así fue. Se contactaron por medio de las redes sociales, con la orquesta, y después telefónicamente, con una persona que les respondió, para ofrecer en venta esos instrumentos que habían sido sustraídos. Que como tienen una marca particular y... Para la orquesta son muy fáciles de identificar y además instrumentos de ese tamaño no son comunes, por lo tanto no había duda que eran estos instrumentos sustraídos. Los músicos tenemos un código que es que no compramos instrumentos... Para favorecer justamente ese mercado. Y entonces decidimos no comprarlos y he podido reponerlos gracias a la generosidad de la comunidad que se acercó en este momento muy solidariamente a colaborar con nosotros y reponer los instrumentos que faltan para que los nenes y las nenas del jardín puedan seguir teniendo sus clases de la orquesta. Juan, Juan. Sí, te decía, pero si bien esto obviamente excede el trabajo de las docentes y las autoridades del jardín, evidentemente ahí está fallando también la famosa inteligencia de la policía, porque si están ofreciendo lo que supuestamente fue robado, ¿no? Ahí la policía tiene que hacer una cortada y detener a esas personas. Seguramente que la policía se enteró de que estaban vendiendo esto por intermedio de los docentes de la escuela. No porque, como decís vos, hicieron inteligencia. ¿Ustedes les avisaron al personal policial que le habían ofrecido estos elementos para vendérselos? Nosotros estamos en comunicación directa con las autoridades del jardín y ellos son quienes han hecho las gestiones policiales de la denuncia y también a través del Consejo Escolar han tenido la posibilidad de contactarse con las autoridades máximas. Nosotros directamente no hemos tenido contacto con la policía. Solamente hemos recibido este ofrecimiento por parte anónima de alguien que se comunicó por las redes, pero no hemos tenido contacto nosotros directo con la policía. Lo ha hecho la autoridad del jardín. Lo que pasa es que acá lo que tienen que haber hecho es haber contactado policía a esta gente, a estos delincuentes que están ofreciendo los violonchelos y los violines y ya tienen que estar detenidos. Seguramente no están detenidos todavía. Nosotros no tenemos conocimiento de eso, se comunicaron con nosotros por medio de un número privado de celular, por lo tanto no hemos tenido forma de recaudar este número como para poder comunicárselo a la policía. Y por las redes sociales también se comunicaron de manera anónima, o sea que nosotros no hemos tenido forma de saber cómo llegar a esa gente. Juan, sí, seguramente la policía... Ustedes no tienen la obligación, pero policía sí. Sí, te escucho. Sí, Juan, no me escucha, ¿no? María Eugenia, no. No me está escuchando, ¿no? Aguardás un minuto, vamos a tratar de ponerle retorno. Sí. A ver cómo te escucha. A ver. Sí, María Eugenia. Ahí tiene el retorno. María Eugenia, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, te escucho. Mucho gusto, ¿qué tal? Soy Daniel Veloso, estoy aquí en Radio Capital, estoy acá en el estudio. Mario Eugenia, mucho gusto. Gracias por atendernos, María Eugenia. Y te quiero preguntar, ¿cómo se le explica a las nenas y a los nenes del jardín lo que pasó? Esa tanta maldad. ¿Cómo se lo llevan ustedes al aula eso? No sé si nosotros vamos a comunicar desde la orquesta esa situación tan cruda hacia los niños y las niñas. Hemos tenido la suerte inmensa de recibir una colaboración por parte de la comunidad y por parte de una empresa patense que ha decidido comprar los instrumentos que faltaron para poder restituirlos a la brevedad. Y la semana que viene ya vamos a estar nuevamente dando clases con toda normalidad. Yo porque digo, los destrozos están a la vista, lo que hicieron, todo lo que generaron. ¿Eso a la larga se enteran por las familias? Los chicos, sí, las familias, sí, porque ese día se han acercado al jardín y se han encontrado con que el jardín estaba suspendida a las clases por este motivo. Pero los niños no han accedido a ingresar al jardín para poder ver cómo estaba el jardín en esas condiciones, que se lo encontraron las autoridades el martes a la mañana cuando abrieron. Claro. María Eugenia, ¿qué nos podés contar? Si bien el contexto por ahí es muy duro en estos momentos, pero ¿qué nos podés contar de que nosotros, si bien la conocemos para la audiencia, qué es la Orquesta Escuela de Berizó? La Orquesta Escuela pertenece a un programa que se llama Coros y Orquestas de la Provincia, que tiene 17 años de antigüedad, que trabaja con poblaciones vulnerables para ofrecer una educación musical de excelencia a poblaciones que no tienen acceso por dificultad de cercanía o porque no forma parte de sus horizontes educativos a tocar un instrumento de orquesta, cualquiera sea, violín, violonchelo, contrabajo, trompeta, flauta, percusión, clarinete o boe, cualquier instrumento de la Orquesta Sinfónica, lo ofrecemos de manera totalmente gratuita, acercándonos a los barrios, a las poblaciones más vulnerables, donde damos clase articulando con las escuelas, con las escuelas estatales y reuniéndolos los sábados, algunas orquestas a la mañana y algunas orquestas a la tarde, en una actividad que agrupa a todos los niños y niñas de esa orquesta que reciben clases en la semana, en un único trabajo orquestal, que es el que se realiza como eje vertebrador de la actividad. Tenemos ya lo que llamamos multiplicadores, que son profesionales, formados íntegramente dentro de la orquesta escuela, han empezado muy pequeños y muy pequeñas y en este momento ya son profesionales y docentes replicando su experiencia educativa. Qué bueno. Estamos orgullosos de este programa. Estas cosas nos dañan mucho, pero también nos dan la fuerza de saber que tenemos que ser solidarios, acompañarnos en estos momentos tristes y seguir adelante con más fuerza que nunca porque no hay nada que nos pueda vencer. Claro. Esto depende de... el programa depende de la provincia de Buenos Aires, pero en los locales depende del municipio, la orquesta. No. La orquesta depende del programa Coros y Orquestas de la provincia, que depende directamente de la dirección de políticas socioeducativas del Ministerio de Educación. No obstante, siempre tenemos redes tejidas con los municipios porque no es posible trabajar en ningún territorio sin otros actores locales y actividades intermedias. Entonces, tenemos allí las escuelas, la municipalidad aporta viandas, transporte cuando hay que trasladar chicos para los conciertos, logística en general para realizar distintas actividades. La orquesta escuela de Berizo tiene más de 600 alumnos. Cuando hay que hacer un concierto de la orquesta infantil, que tiene 300 niños y niñas, necesitamos un espacio grande, trasladarlos, luces, sonido y todo eso se hace cargo de la municipalidad, muy generosamente. Claro, sí, genial. Bueno, ¿tienen previsto ya alguna presentación? Sorteando todos estos inconvenientes, ¿no? ¿Tienen previsto alguna presentación? Sí, la orquesta escuela de Berizo tiene muchas agrupaciones menores en cuanto al tamaño de su formación. La orquesta infantil tiene 300 niños, que va a dar un concierto el 2 de noviembre, todavía falta un poco. Pero en el medio tenemos una camerata, un ensamble de percusión, una orquesta juvenil, una orquesta prejuvenil, un ensamble de vientos. Todo eso tiene distintas fechas. La próxima va a ser este sábado, el ensamble de percusión se va a presentar en la plaza 17 de octubre, que queda en 26 y 164, en el marco de actividades de la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación. Buenísimo, María Juvenia. No hay que aflojar, esa es la situación, es así. No hay que aflojar, a pesar de todos estos inconvenientes que a veces surgen, lamentablemente, ¿no? Personas desalmadas, no podemos decir otra cosa. Hay que seguir por el bien de los chicos, que ellos siempre están esperando estas actitudes de ustedes, que son los que los terminan formando. Y te felicitamos por el trabajo, María Eugenia, a vos, a todo el equipo, que a pesar de esto, doblegan el esfuerzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y a ustedes por el espacio, por difundir esto que ha ocurrido, y invitamos a toda la comunidad que se pueda sumar a acompañarnos, siempre, toda colaboración es bienvenida para la Orquesta Escuela. Pueden buscar en las redes sociales Orquesta Escuela de Berizo, y ahí van a encontrar toda nuestra actividad. Perfecto, se pueden comunicar ahí, Orquesta Escuela de Berizo, en las redes. Exactamente. Perfecto. Muy bien, María Eugenia, ha sido muy amable, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Buenos días. Bien, Juan. Bien. Sí. Hasta acá es lo que hay, como decimos, Daniel. Bueno. Lamentable, ¿no? Sí, pero bien, pero hay que ser, como ellos dicen. El tema de la escuela. Claro. Bueno, Juan, estamos en comunicación en cualquier momento, dale. Vale. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Fue Juan Martínez.